¡Hola, hola chicos! ¿Qué tal cómo vamos? Bienvenidos a un vídeo nuevo para el canal. Yo soy Aleisa y el día de hoy estoy muy muy contenta chicos porque he descubierto un truco para poder crear personajes infinitos totalmente gratis. Sí chicos, pues ustedes saben que pues para tener más personajes hay que pagar, hay que tener dinero. Pero en este caso yo les estaré mostrando un súper truco en el que ustedes pueden crear sus personajes de la forma que ustedes quieran totalmente gratis sin necesidad de gastar dinero. Así que pues vamos a empezar muy atentos porque el truco la verdad está súper fácil pero deben de hacerlo preciso para que les pueda salir. Así que voy a empezar. Miren, yo ya tengo cuatro personajes porque ya estuve creando uno más pero únicamente voy a traer a los personajes que están en el editor por así decirlo que serían pues estos dos de acá y la que está en el centro son tres. Lo que vamos a hacer es darle algún objeto a cualquiera de nuestros personajes al que vayamos a eliminar chicos. Entonces, ojo, no se va a eliminar. Sí lo eliminamos en el editor pero en realidad no se va a eliminar. Entonces lo que vamos a hacer, le vamos a dar cualquier objeto. En este caso yo le estoy dando esta toalla y la voy a meter en el ascensor. Una vez que ya esté la niña en el ascensor lo vamos a cerrar y antes de que este se cierre nos vamos a salir de la mansión chicos. Hay que hacerlo así. Ni bien ustedes le den clic al ascensor. Antes de que se cierre se salen de la mansión y vienen al editor y van a borrar al personaje que metieron al ascensor. En este caso era la niña que tenía el cabello blanco. Y pues miren, ahora la vamos a editar. Vamos a ponerle un cabello de color naranja. Eso sí, edítenlo súper bien porque este va a ser un personaje definitivo. Un personaje que ustedes ya van a tener y no van a poder borrar. Entonces ojo con eso. Le vamos a poner un color de ojos así tipo miel y le vamos a cambiar la ropita. Le voy a poner un vestido para hacerlo así más rápido. O este de acá que me gusta bastante este conjunto. Y le voy a cambiar los zapatos a amarillo. También me gustaría cambiarle la boca. Ponerle otro tipo de boquita para que tenga otra emoción. Así chicos, ok. Ya tengo a este personaje. Me voy a ir para atrás. Y miren, como yo borré el personaje anterior y ya tenía cuatro. Aquí me aparece este otro personaje. Que ya lo había creado yo antes. Pero miren, me voy a venir para acá otra vez a la mansión. Y vamos a tener a los personajes que yo ya creé. En este caso la que acabamos de crear. También la que ya tenía creada. Y no se preocupen que la niña que metimos en el ascensor no ha desaparecido. Chicos, simplemente anda rondando en el ascensor. ¿Vieron? Ahí estaba. Entonces, si vieron, yo tenía pues cuatro personajes. Ahora ya tengo cinco personajes en total. Miren, qué padre. Ahora lo voy a volver a hacer para que se den cuenta de que sí funciona. Entonces, metemos a esta niña acá. Pero espérenme. Voy a quitar a todos los personajes. Para que se den cuenta de que sí funciona. Voy a meter a este personaje acá. Antes de que se cierre el ascensor salimos. No sé si lo hice justo a tiempo. Pero hay que hacerlo preciso eso, chicos. Para que no se nos elimine el personaje que está en el ascensor. Y funcione el truco. Ok, vámonos a crear nuestro otro personaje. Y para ello le voy a poner este cabello. Y le voy a poner unos moñitos. Como para que sea niña. Ok, voy a crear una niña mejor. Vamos a ponerle así. Y vamos a cambiarle su color de cabello. Se lo quiero poner rosa. A ver, recuerden que estos personajes son definitivos. Así que ojo, creenlos al estilo que ustedes crean. Que es perfecto para ustedes. Voy a cambiarle las cejitas. Se las voy a poner también rosa. Para que combine con el cabello. Le cambiamos los ojos. Y vamos a cambiarle también la ropita. ¿Qué ropita le podemos poner? A ver, esta blusa se la podemos colocar. Y le vamos a poner también un short. Un short. Y esos zapatos creo que están bien. O también le podemos poner estos otros. Que combinan un poco mejor. Ok, ya tendríamos listo este personaje. Así que nos vamos a salir. Vamos. Miren, el personaje que nosotros ponemos en el ascensor. Aquí en el editor. Pues obviamente ya desapareció. Pero en vez de salirnos. El personaje que acabamos de crear. Nos aparece uno de los personajes ya creados. No se preocupen. No pasa nada. Entonces venimos nuevamente a la mansión. Vamos a sacar a todos los personajes. Miren, tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco. Pero la niña de cabello blanco está vagando en el ascensor. Así que miren, aquí la tenemos. Aquí está chicos. Así que nos vamos a venir. Le abrimos el ascensor. Y aquí está. Miren los personajes que hemos venido creando. Y así pues tendremos infinidad de personajes al estilo que ustedes quieran. Y pues la verdad un truco súper fácil. Como les dije. Únicamente tienen que ser muy muy precisos. Para cerrar. Para salir de la mansión antes de que el ascensor pues se cierre. Vamos a hacerlo nuevamente. Y en este caso voy a crear un niño. Entonces cerramos el ascensor. Antes que se cierre salimos. Y vamos a crearnos al niño. Borramos este personaje que es el que está en el ascensor. Y vamos a nuestro editor a crear chicos. Entonces vamos a ponerle un cabello así súper padre. A mí me gusta este. Le voy a poner el cabello de color negro. ¿En dónde está el negro? Ok, aquí está. Vamos a ponerle los ojos en color café. Ay, le voy a quitar el cabello de atrás. Porque se ve chistoso. Ok, le quitamos ese cabello. Pero busquemosle otro tipo de boca. Para que se vea así más varonil. La de feliz está bien. Le voy a buscar también unas cejas gruesas. Como de varón. Porque si no parece niña. A ver, ¿dónde está el color negro? Aquí. Los ojos también se los voy a cambiar. Ahí. Ahí creo que parece más niño que niña. Ok, vámonos con la ropa. Le vamos a poner una sudadera. Una chaqueta. Creo que esta de aquí. Se la voy a poner en color rojo o naranja. Naranja, a ver. Se la ponemos en naranja. Y vamos con el pantalón. Que se la vamos a poner en color oscuro. Puede ser café o puede ser negro. Ya, es el estilo que yo quiero, chicos. Pero ustedes lo pueden hacer al estilo que a ustedes más les gusta. Ok, le coloco sus zapatos. Y ya tenemos aquí a nuestro personaje. El que es varón. Nos venimos acá nuevamente. Y miren. Únicamente voy a sacar al nuevo personaje que cree que está acá. Y vamos a irnos por la niña de cabello blanco. Ok, aquí está, chicos. Y ven, no la hemos perdido de vista. Así que pues miren. Así de fácil ustedes pueden crear un montón de personajes. La verdad, al estilo que más les gusta. Como ustedes quieran. Y pues totalmente gratis. Espero que el video les haya servido de mucho. Y les haya gustado. Si fue así, no olviden que pueden suscribirse al canal. Apoyarme con su lindo like. Y nos vemos en un próximo video. Chao, chao.